Más conspiraciones. Padrino López admite traición en la Fuerza Armada Nacional. Sin garantías. Llega el año electoral y el voto en el exterior sigue en veremos. A sangre fría, carniceros asesinan a venezolanos en Cúcuta. Feliz lunes, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato compartimos con ustedes las noticias más destacadas de este 22 de enero de 2024. Al menos cinco conspiraciones contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del Gobierno Nacional fueron admitidas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien reveló que en su mayoría los autores intelectuales son oficiales de la institución castrense, dirigentes de oposición y periodistas. Joan Álvarez con la información. Otro escenario de aparente conspiración e intento de magnicidio se ha sumado a los ya cuatro casos revelados por Nicolás Maduro en su memoria y cuenta. En esta oportunidad, el ministro de Defensa, Padrino López, admitió que varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional, en complicidad con potencias extranjeras y dirigentes de oposición venezolana, intentaron el pasado 1 de enero una sublevación cívico-militar contra el Gobierno Nacional. Financiado por la ExxonMobil, para que una vez cumplida la tarea, como se ha expresado en estos episodios conspirativos, cumplida la tarea de asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestro comandante en jefe, asesinarlo, sacarlo del juego e ir por el territorio sequío. Por su parte, el fiscal general de la República informó que fueron libradas seis órdenes de captura contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en situación de retiro, activistas por los derechos humanos, como la abogada Tamara Suju, y la periodista especializada en fuente militar, Sebastián Abarraez, por vínculos para cometer presuntas acciones terroristas contra altos funcionarios, incluyendo a Nicolás Maduro y Padrino López. En este caso se pudo desactivar a un grupo terrorista que tenía como objetivo atentar nuevamente, repito, esa obsesión psicótica, atentar contra la vida del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, y contra el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. De igual forma, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que faltan aún más órdenes de captura contra la oposición venezolana por estar inmersos en estos presuntos planes conspirativos, ya que a su juicio no pretenden medirse electoralmente, como corresponde en el presente año. Que van a salir a decir que ahorita esto es mentira, que salgan, la justicia va a seguir adelante. Yo creo firmemente en lo que dijo el fiscal general, en lo que expuso, y que la justicia va a actuar, no tengo ninguna duda. Y que apenas esto es el inicio de una gran investigación. El inicio de una gran investigación donde falta mucha gente, y la justicia va a llegar y va a alcanzar a toda esa gente. Importante destacar que tras la designación de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, se mantiene la incertidumbre ante la posible habilitación de María Corina Machado, que destacó durante las últimas horas que es un hecho la concreción de esta medida. Sin embargo, el máximo ente judicial del país anunció que no habrá despacho hasta nuevo aviso. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Seguimos las informaciones del día y nos vamos ahora con Panorama Nacional para revisar lo que nos tiene nuestro equipo de corresponsales. Este 2024 es clave para Venezuela. Más allá de lograr la habilitación de María Corina Machado y su posible participación en las elecciones presidenciales, cuya fecha es aún un misterio, está en juego garantizar el derecho al voto de los venezolanos en el exterior, pero las posibilidades no parecen estar aún en la mesa. Génesis Pérez con el reporte. Ante un año electoral para diferentes países del continente, Venezuela sigue siendo el que aún no ha dado una fecha para llevar a cabo el proceso electoral. Además, no se conocen o no se han puesto sobre la mesa las condiciones para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Al día de hoy, lamentablemente, la actualización del registro electoral, entendiendo que hay cuatro millones de electores potenciales fuera de Venezuela y hay dos millones de electores potenciales dentro de Venezuela que no se han inscrito, está en punto muerto. Y la posibilidad de contar con observación internacional calificada es escasa en este momento. Eugenio Martínez, periodista especializado en temas electorales, señala que al menos cuatro de los más de siete millones de venezolanos en el extranjero son potenciales votantes. Sin embargo, solo poco más de 100.000 están registrados legalmente, lo que agrava y minimiza aún más las posibilidades de ejercer el derecho al voto. La falta de condiciones electorales para los ciudadanos venezolanos en el exterior representaría el incumplimiento de los acuerdos de Barbados por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que establecen las garantías de unas elecciones libres y transparentes, sin contar la imposibilidad de registrar nuevos votantes ante la ineficiencia de la institución pertinente. Segundo, uno pudiese presumir que la mayoría de las personas que están fuera sería un voto contra el gobierno venezolano, así que es muy poco probable que el gobierno venezolano, salvo que siente una presión tremenda de la comunidad internacional, permita que la mayoría de los venezolanos en el extranjero puedan votar. El Observatorio Electoral Venezolano también destaca la importancia de actualizar el registro electoral, para poder medir unas verdaderas elecciones y se garantice el derecho al sufragio a los venezolanos. Así clamó por su vida el venezolano Andrés Alberto Sosa Perdomo, de 22 años, oriundo de Puerto Cabello, que fue asesinado brutalmente por un denominado carnicero en Cúcuta, donde estaba en situación de calle. Un secuaz del agresor fue capturado en tiempo récord. Se trata de otro venezolano identificado como Jesús Javier Rojas. El asesinato grabado lanza una advertencia, al parecer, a los microtraficantes. Hemos logrado capturar al hombre que agarró de la cabeza al habitante de calle para que el otro lo apuñaleara. A ese delincuente hoy, gracias a la efectividad de la policía, lo tenemos capturado. Y vamos por todos y por toda esa estructura criminal. Anoche manifestaron amenazas en mi contra, pero quiero decirles que a nosotros no nos amedrantan. Del lado venezolano, parlamentarios exigen atención, repatriación y rehabilitación de los venezolanos en situación de calle, en el norte de Santander. A nuestros hermanos connacionales los están matando. En la ciudad de Cúcuta, los carniceros del Canal de Bogotá. ¿Y quiénes son los carniceros? Son sanguinarios, delincuentes, profesionales, sicarios, que matan a nuestros hermanos connacionales. Personas que pertenecen a los carteles de la droga, personas que pertenecen al microtráfico. Trascendió que el gobernador del norte de Santander, William Villamizar Laguado, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos, algo así como 15 mil dólares americanos, por información del paradero del denominado carnicero del Canal Bogotá. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. Abogados venezolanos advierten que la eliminación del traspaso de vehículos beneficiará a las mafias gestoras en registros y notarías, pues los conductores preferirán pagar a terceros para evitarse trámites burocráticos. La entrada en vigencia de la eliminación de este traspaso ha sido un tema complejo que preocupa a los abogados del país, ya que este requisito se convertirá en una verdadera pesadilla para los conductores que deseen vender sus autos, lo que conlleva a que muchos ciudadanos puedan caer ante las famosas mafias que operan en tribunales y notarías de la nación, los cuales no podrían gestionarles muy bien los trámites en estos espacios. Es un trámite que va a generar más burocracia, sino que también motiva o incita a, digo yo, a una apología del delito porque la gente va a estar, el comprador y el vendedor, van a estar expuestos muchas veces a esos gestores. Uno va a comprar un carro y, ¿cómo hace? Bueno, para ponerlo a nombre de uno y tenerlo a nombre de uno. Te digo que esto no tiene lógica al eliminarlo. La idea es mantener el vehículo a nombre de uno y no tenerlo a nombre de la persona que uno lo compró. ¿Cómo hace uno después que lo compra para hacer esos trámites? Nos lo están poniendo desatrado. ¿Cómo hacemos entonces para poner un carro a nombre de uno? Actualmente en el país, quien desee tener los registros al día de su vehículo debe disponer de por lo menos 100 dólares. Esto equivale al reciente ajuste de las bonificaciones que decretó el presidente Nicolás Maduro recientemente para Impacto Venezuela. Ramón Pérez. Países andinos resolvieron dar un paso al frente en la lucha contra el narco y el crimen organizado. Tras una reunión extraordinaria el domingo en la ciudad de Lima, representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron la creación de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas tradicionales. Crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El organismo brindará y recibirá información de otros países sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan o pudieran tener operatividad transnacional. La decisión tiene lugar en un contexto de expansión de la violencia narcotraficante en Ecuador, sumido en su peor crisis de inseguridad, con cientos de muertos, motines carcelarios, atentados y una guerra abierta entre el gobierno y más de 20 grupos narcotraficantes. El miedo paraliza países. Hemos visto que el miedo de la sociedad civil, de la población, paralizó el Ecuador, paralizó la llegada de inversiones, hubo muchas cierres de empresas, aumentó el desempleo, aumentó la migración y eso no puede seguir ocurriendo en la región. A raíz de la violencia en Ecuador, Perú y Colombia reforzaron la vigilancia en sus fronteras con ese país para evitar el eventual ingreso de miembros de las bandas que intentan huir de la persecución militar y policial. Por otro lado, se conoció que el fiscal ecuatoriano César Suárez, asesinado recientemente en Guayaquil, habría solicitado informes sobre Inda Peñarrieta, esposa del narcotraficante prófugo Adolfo Macías, alias Fito, al gobierno de Argentina que el viernes expulsó de vuelta a Ecuador a varios de los familiares del narco. Nicolás Maduro aseguró en su memoria y cuenta que su administración detectó durante 2023 varios planes de magnicidio en su contra. Muchos ven esto como una estrategia de cohesión para el chavismo, pero ¿les seguirá funcionando aplicar ese plan? Eso fue lo que conversó la periodista Mildre Manrique y el director de Centro de Estudios Políticos de la UCAP, Benigno Alarcón, en nuestro programa semanal Cara a Cara. Escuchemos un fragmento. Como ha funcionado se ha repetido una y otra vez, pero la realidad del asunto es que yo hoy en este momento tengo dudas de que siga funcionando y tengo dudas de que siga funcionando porque la credibilidad del gobierno está en su peor momento, porque hoy en día 85% del país creen que es necesario un cambio de gobierno y porque estas narrativas sobre magnicidios y sobre otras cosas, pues al final hoy en día digamos que se sienten menos verosímiles, la gente cree mucho menos en ellas. Pero además hay un cambio que es fundamental. Y yo diría que ese cambio fundamental es que eso, que además me hace mucha gracia el nombre de furia bolivariana, porque yo sí creo que hay furia, pero yo creo que hay furia contra el gobierno, la realidad del asunto. Yo creo que el país decidió cambiar. Creo que una expresión de ese deseo de cambio fue muy claro en esa primaria del 22 de octubre. Para nosotros es muy importante tu opinión y por ello leemos los comentarios que nos dejas relacionados a la pregunta del día y que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy dice así. ¿Consideras que hoy en día los venezolanos tienen más acceso a la información a través de las plataformas digitales? En el Instagram de Impacto Venezuela, Jessica White dice, es la única forma porque los medios de comunicación tradicionales allí están todos bajo amenazas del chavismo. Revisamos ahora lo que nos comentan en el canal de YouTube María Antonia León. Las restricciones a la información en este país pasan el umbral de lo normal y la única manera de obtener la información es a través de las plataformas digitales, entre ellas Impacto Venezuela. Felicitaciones, excelente canal. Milagro Reis. En Venezuela los medios de comunicación están censurados. Solo en plataformas fuera de Venezuela pueden informar libremente. Mientras que en la cuenta de TikTok, el turco 07, es correcto. La información está en la plataforma digital. Como siempre les damos las gracias a nuestra audiencia por sus comentarios. Pasamos a revisar lo que es noticia en materia internacional, con lo que destacan algunos portales de la web. Impactovenezola.com titula así. Ron DeSantis abre el camino y apoya la candidatura de Donald Trump en las primarias republicanas. El gobernador de Florida prácticamente reconoció el no tener buenos números de cara a los próximos encuentros para elegir un candidato que represente al partido en las presidenciales del 5 de noviembre de este año. En un video colgado en la red social X de Santis manifiesta, que actualmente tiene algunas diferencias con el candidato Donald Trump, pero considera que el magnate tiene el apoyo de la mayoría de los votantes republicanos. México afirma que la migración se ha reducido tras su reunión con Estados Unidos. La canciller mexicana Alicia Bárcena indicó este lunes que la migración que atraviesa el país hacia Estados Unidos se ha reducido a la mitad desde diciembre. Un hecho que la Casa Blanca reconoció en la reunión bilateral del viernes pasado. Bárcena detalló que la migración no es un tema exclusivo entre México y Estados Unidos, porque la mayoría de estos extranjeros proceden de Colombia, Ecuador, Venezuela y Centroamérica. Por lo tanto, exige una mirada regional para su solución y en su atención. Colombia deberá pagar indemnización a Lorenz Ale por deportarlo irregularmente en 2014. Una década después, el juzgado 58 administrativo de Bogotá ha determinado que el procedimiento fue irregular y por ello Migración Colombia deberá pagar una indemnización a la activista y a su madre por los daños causados. La revista Semana informó que el juzgado falló que en ese procedimiento se le impidió a Sale ejercer su derecho a la defensa y no se tomó en consideración la compleja situación de vulnerabilidad a la que se exponía si regresaba a Venezuela. En Venezuela repunta todo menos la economía. Eso es lo que nos dice en nuestra caricatura del día el ilustrador Fernando Pinilla. Con esto nos despedimos y les recordamos suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales de Impacto Venezuela. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!